Después de varios años trabajando en este municipio en pro de la igualdad entre mujeres y hombres, nos encontramos en un periodo de reflexión y valoración del camino recorrido, las acciones realizadas y los logros conseguidos. Mirar al pasado nos va a permitir tomar conciencia del camino recorrido para proyectar en el futuro la meta a lograr. Este año hemos elegido el tema, el lema Crecen en Igualdad, entendiendo que esta labor es mucho más que la sucesión de acciones y programas. Entonces, como símbolo de esta unión, se ha elaborado un programa conjunto y transversal con distintas áreas del ayuntamiento y asociaciones, que nos va a permitir disfrutar en Hortuella de un mes de marzo con actividades para distintos colectivos con el mismo fin, que es decir, reivindicar y visibilizar el papel de las mujeres en nuestro municipio. Os animamos a todos y a todas a disfrutar de dichas actividades y a contribuir a hacer de nuestro municipio un espacio de mayores cuotas de igualdad entre mujeres y hombres. El programa… son varias actividades que se realizarán a lo largo del mes de marzo. Comenzamos hoy jueves, día 3, con la concentración contra la violencia machista en el Punto Lila, que será a las 7 de la tarde. En la Mesa de la Memoria de Hortuella tiene el placer de presentarles la charla que se realizará mañana, viernes, día 4, a las 19.30 horas, en la sala Oque de Hortuella, sobre Dolores y Barruri, pinceladas para el recuerdo. Esta charla se ha dado por Lola, la nieta de Dolores y Barruri, y en ella nos contará los recuerdos que Dolores la contaba sobre la vida en las minas, la lucha de la mujer por tener una vida más digna, un mejor trabajo, y sobre todo la lucha de los mineros en la época en la que vivía la pasionaria. Soy Begoña, de la Asociación Emacumeo-Nindarra, y tenemos una charla el día 14, a las 6 y 30, sobre marcha nórdica y salud. Va a venir una experta en marcha nórdica, Cristina González Castro, también estaré yo presente, Marisa Lago, y bueno, pues para que descubráis un poco que eso de caminar con bastones es mucho más que andar, sus beneficios, y bueno, estáis todas y todos invitados. ¡Gracias! ¡Gracias!